Me acusan de muchas cosas pero nada comprobado Esas lenguas venenosas que siempre me han criticado Dicen que hasta pasó drogas allá para el otro lado Desde cuando yo era niño quería salir adelante Trabajar fue mi destino, mi pobreza fue causante Si no soy pobre ni rico, tampoco soy traficante No presumo de decente y no soy mal educado No hago alarde de valiente, tampoco soy muy dejado Los mitotes de la gente me tienen muy sin cuidado Así se habla mi Beni Mis negocios son muy limpios y tengo muy buen trabajo También muy buenos amigos que siempre me han respetado Saben que cuentan conmigo, yo nunca les he fallado A los que me han criticado, un consejo voy a darles Que cuando hablen tengan pruebas, si es que quieren acusarme Seguro son huerfanitos, yo creo que no tienen madre No presumo de decente y no soy mal educado No hago alarde de valiente, tampoco soy muy dejado Los mitotes de la gente me tienen muy sin cuidado